Cuando yo la quería, y a veces la arrastré por mi vida y me pasó Un aplauso daré, un aplauso ya, la arranco de mi brazo Si le pongo libertad, yo le pongo las velas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar, normalmente me penas Mi hombre es mi dolor, y de un macho mi infana No le guardo el cuerpo, no sé si el sabor, cuerpo abrigo de cara Le cambio de cara, seguirá su novela Le rompí el corazón, dame Dios perdón, otro ya la consuela Yo no me adoré, le rogué lo que pienso Que otro lado a feliz, la arranque de raíz, de mi vida por eso Si le pongo libertad, yo le pongo las velas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar, normalmente me penas De hombre es mi dolor, y de un macho mi infana No le guardo el cuerpo, no sé si el sabor O el padrino de cara No le guardo el cuerpo, no sé si el sabor Si, este video dice que se va a estar mi chubacán